muchachos que es en este vídeo que van a ver cómo todo se descontroló cuando me fue a batallar como estoy en calaca me sentí aburrido y le dije a zúmer para ir a batallar a plaza venezuela me encontré en la muerte, me miró raro, aquí hay que matar y este es la muerte, este se mata solo estamos aquí caminando por el boulevard de sabana grande y profe te llaman por allá en este domingo pasó una publicidad y bueno vemos que todavía hay revolución que la gente como que se estaba volviendo de perú y ando con su... tú 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 jajaja vamos a ver pero bueno normal déjala tranquila ese señor tiene una melena y ella igual se la vacila, tu coges mujeres feas y no digas que es mentira que maracaibo estabas cogiendo guajiras y yo que recogí una mujer que se parecía a Lila, es más lo primero ha sido horrible, segundo parezco piti la pila, claro lo que puedo creer mujeres que parezcan unas gorilas, mujeres que van a morir y dije en su ver pongase la pila ajá una loca, sacate el pene de la mente como de la boca, eso es por allá por los lados de Europa, donde no manejan el es, y si se controlan las coplas y aquí también se controla en la nota, cuéntale a la gente que tú eras loca, que hasta me lavaban la ropa, lo que pasa era que era el malandriso porque se la pasa en la cota Personalmente gana que un pandi no te explota ¡Eh! Es la boca acá porque no me está buscando Graciela Compra una nueva Franela El quiere que yo muera Pero si me quita la pista te gano a capela Es una bandera, y me da rechera Me está criticando que me tengo que comprar otra Panela Tengo la misma Franela, la misma misma semana Este tiene la que le regaló, así te la dio a Capela ¡Sí! ¡Mira, gore! ¡Pau, chau, chau! ¿Qué te vantes de Perú? ¿Mandas tus pelos por autobús? ¿Hasta con patinen enteros en tabla, con truf? ¿Esta plaza está como tu casa? Agua y luz. ¡Sí! Hay jabón y hay champú en tu casa. No juegas, no tienes ni luz. Una cajita de chimun. Y esas solo te las consumes tú. ¡Sí! ¡Viva el abuso! Que con ese pelo no pareces rusos. no compras para tu casa porque eres un lambucio para la casa de tu casa y lo único que ves es sucio de hecho no arriban como uso la gente está claro que siempre me ha gustado el abuso a este también le gusta el abuso incluso si voy a poner coca cola fue el único que no puso lo que vale lo que está volando aterrizate vehicula dobles de productos agrícola que ya pasaste de moda de mercantil sacó de la pelicula a mi que no me sacó de la pelicula la gente que siempre me llama y que vamos a entregarlos para caracas la próxima semana él porque no te escribe a ti porque no le da la gana porque cada vez que te escribe tú le contestas te le fumas su marihuana siiii que asume la ruina ahorita ya por pelu los maricones hace rato los freestyles casi se terminan donde te metas en varina porque te viniste para acá y vos porque te hueliste esta la harina yo no me metí todita la harina la gente sabe que estoy ahorrando para comprarme una limosina para que en Venezuela nos falte gasolina este mamagüevo la mujer se le fue pa lima eeeeh achume mientale sal, mientale sal, mientale sal porque te fuiste y adelantaste el paso tu sabes que cada vez que yo rapido te meto el gobe de paso a te rebasas que no podes conmigo a mi nunca eres un maricón tienes que ponerte un lazo y la única batalla que tu ganas son las de chinazo uuuh son de chinazo y ese ganan todo el tiempo son las de payaso yo me lanzo las de chinazo a lo mejor porque soy marico pero este maldito es como que quiere seguir los pasos pero es que los van que le bitten la emboscan el menor se la tiran de espario no puedes alcanza de la yo mientí yo mainly de chinazo va, va, va eso va es que vamos a jumpy yo voy a jumpy yo voy a jumpy prenderme a mi me va a pena negarle una foto a alguien yo quería tomar fotos con todos pero de repente y sube por donde agarró? el roba bombona ah el de roba bombona? no tiene media sociales ahi fue cuando la policia venia hacia mi pero los niños se metieron en el medio y bueno tuve que salir corriendo pero fui caminando y la gente seguino tras mio eso es el telefono de él aquí se nos van a llevar todo no nos caemos todos aquí se nos van a llevar el se venia por ahi llegate, llegate, llegate el de ATMK me conecta a los nudos me conecta a los nudos me conecta a los nudos hermano, adiós a los nudos para ayudarse al telefono ya vamos saluda patrocinata todo el dia para que te tomen fotos y otra vez escuché por ahi y que perdiste contra el prof gente que no lo quiere mas mas estaré loco yo ya tu parece una vaca de ese marico madre ya mamaselo manate con este marico de temprano y no me tomes ni una por tu no, ni yo no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no jajajaja esta parando la delizuela mira mira mano nosotras una lina mira, asume el check Jonathan ¿Dónde está la galleta? ¡Jonathan! ¡Dé para acá! Mira, graba Rubén ¡Marica, hay un dente! ¡Julian llega! Mira hermano, me lo están asustando hermano ¡Que rapee hermano! ¡Dale rápido! ¡Oiga Goyo! ¡Oiga! ¿Me cojo el nudo? ¡Oiga Goyo! ¡Oiga Goyo! ¡Oiga Goyo! Eres un maricón desde que saliste de tu cerro Y a los tipos les echan los perros Esto te quedó mal, por tus mechas yo no me alegro ¿Cómo te lo hiciste? ¿Se orinó un negro? ¡A mí no me ha orinado un negro! Este mamajuego es demasiado becerro Todo el mundo lo conoce porque es mucho para mi perro Porque se dejó robado 20 lucas del suegro ¡Bien! 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 Ok, está bueno el grito, la cosa se quedó un poquito sola Estábamos cerca de la torre polar, también la de Pepsicola Pero este maldito se volvió tan alto ahora Que lo contrataron para que arreglara el reloj de la previsora Yo voy a arreglar el reloj de la previsora ¡Bien! 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 Yo voy a arreglar el reloj de la previsora Para que todos mis hermanos que están aquí puedan verlas ahora Porque maldito el presidente ni siquiera nos colabora ¡Bien! 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 No moviste bien las bichas No tienes plata, si quieres te compro por ayunar salchicha ¡Bien! 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 ¡Bien!